Con todos ustedes, Dati! Se los damos en 3, 2, 1! Quemo, 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 quemo vida, yeah. No me ganan esas putas en la vida, yeah. Ellos lo entiendan, pero solo me tiran. Ay, qué pena que es un liga. Se quedan caídas, caídas. Yo sé, mi hermano, que yo había perdido la final de la puta liga. Pero se sabe que yo soy de Asturias y puta, el norte no olvida. Oh, shit! Deben de verlo, yo soy demasiado potente. Loco, ¿qué pasa el siguiente? Mi coeficiente, eficiente. Contra el deficiente de enfrente, yo. Cat Dembless, gano de 20, yo. Cat Dembless, gano de 20, me ha criticado la gente. Y las piedras que me tiran solo hacen mi tejado más fuerte. ¿Cómo es? No me ganan, puta, les tumbo en el bumba. Soy la zurda de la pulga, la jungla, la tundra. Puede que decirles zumba. Hey, hey! Puta les tumba, puta les tumba. Hey! Soy Tim Duncan. Traigo el cerebro de siempre, pero con el corazón de nunca. ¿Cómo es? Última. Yo lo tengo muy claro. Claro. Mi papá por mi rabo. Esto sí se queda claro. Claro. Todos saben que ayer me la había sacado. Pero no dejo el trabajo hasta haberlo terminado. Y... No, bro. Dos. Uno. Mátalo. Porque yo rapeo mágico. Bienvenido a mi ámbito. Yo el árbitro del clásico. Cuál maquitos más rápido. No sé si tú ves mis procesadores como el ordenador. Porque me parece que yo sí que le gano y es lo clásico. Si has que estudiar física según el cuerpo y según su ámbito. Me parece que esta puta ballena estudió diseño de globos aéreoestáticos. Uno. Mira, llega el hunter. Suena grande. Tú comes mi glande. Lo tienes delante. Más malo que el anteante. Ponte al importante. Yo tengo un hip hop grande para importarte. Porque me ponen una mierda así delante. Pensaste por Dios como yo. Yo soy tu sensei. No me gana, no me gana. ¡Chile! Ya está saltando la grada. La base no suena rara. La base te está diciendo una cosa clara. Fana. Me recuerda a la primera jornada. Sí. BNTRC y aquí la leyenda urbana. ¡Hurrón! ¿Qué va a decirme a mí en el patirrón? ¡Hurrón! ¡Ja! Si no rapea la mitad que yo. ¿Qué? ¿Sabes por qué soy un ordenador? ¿Por qué? Pone 4-0-4 y ese cero es un error. ¡Hurrón! Tú no lo encuentras porque no está en tu horóscopo de la semana. Tú no eres tan hardcore. Por eso rapeo. Yo creo que a ti te mareo y te parto. Parto. Tú en tu puta vida vas a poder tirar. Lo cual yo en el acto. Acto. Me parece que es un Capricornio en el acto. En la Red Bull no llegaste ni a cuartos. ¿Qué pasa? Es que le tienes miedo al Tauro. Entonces en tu escena no me puede ganar este Parguela. Fije en el estrenario que es un acuario, pero es que eso le quema. Eres un pez, crees que el océano te espera. Porque aún no has chocado con el borde de tu pecera. ¡Fuera! Entonces, ¿tú qué vas a contar? Por eso el loop lo voy a sacar. En tu vida vas a poder rapear. Le llaman todos el horóscopo del rap. Tiene que ver a las estrellas para poder hablar. ¡Ya manda! No eres al rap lo que una tirita para el premio Nobel. Para el premio Nobel. No ve cómo pone el joven broda. Me habla de la medicina, pues le mola. Le llamamos el paracetamol en persona. ¿Por qué? Nos responde cada ocho horas. Pero igualmente me da que yo sí le hago daño. Yo le meto un callo y no tengo ni un fallo. Yo soy el mejor de todos los callos. A mí no me haces daño. No puedes hacer tacos al pastor con el más negro del rebaño. Como dice que no, que no, que no me importa. Dice que gana después de esta ronda. Esto es la comida mexicana, compa. El pavo se va a morir ahogado entre mis tortas. Él es el principal. La gente le quiere gritar. Todo el mundo le apoya más. Todos prefieren el plato principal. El postre es lo mejor, pues se deja para el final. Y nos vamos en 3, 2, 1. Cállate puta, no vas a vencer, bro. Ten cuidado, hermano, que en el ano te genero el lema. Toma, toma, toma de mis bolas. Muerto como Maradona. Me parece que tú estás en coma. Hago que la realidad del drag te comas. Este sí que es un inconsciente, porque en Insta no reacciona. 3, 2, 1. Soy solo cerebro, eso es cierto. Tú quieres decirlo y hacerlo. No sabes sentido por dentro. Yo soy pilo y tiro el directo. ¿Cómo vas a decir que yo soy solo cerebro? Siento el cerebro de Urban en este evento. Porque está claro, mongolo, que solo aprovechan de 10%. Se habla de Urban, por cierto. Me habla de eso todo el tiempo. Estando en su evento, le insulto porque tengo huevos y también talento. Urban, por favor, pagarme a gatir unas hormonas de crecimiento. Que quiero ser como el dirpa y curva. Me haya subvención al ascenso. Entonces tú no vas a ganarme, hermano. Eso funciona así. Y como dices, que a SEMA le has dado la liga. No la gana Urban Roosters. ¿Cómo va a ser el SEMA? Si le copias, pero tú eres putre. Le llaman MC, Dora, Jacky, la liga. Es la copia china del dulce. ¿Cómo es? No me va a ganar de este arcade. Dice que yo no soy chute y no quiero serlo. No soy groupie de otro freestyler. Pero le gano con una rima que le dijo a Benet en Saifel. No eres EMA, no eres menak, no eres gacir, no eres tirpa, nadie. No vas a ganarme a mí. No soy chute dentro del free. No quiero serlo porque soy el líder. Así que si chute quiere que se mira con pibe. Que mientras siga sin tener cojones se quede en su casa como streamer. Te lo damos en 3, 2, 1. Dale Manning que te toca gacir. El MVP, el VIP. Vas de VIG. No hay VIG. Todavía ni puedes contra mí. Sin. Chute no está aquí. Soy el Benzema del free. Sergio se ha ido. Soy el capi de Madrid. ¡Y se lo… ¡A ti te gustan las pollas y a mí el dinero! ¡Ay! Es lo que tiene Dolly. Yo no tengo un mapa. ¡Yo soy Michael Schofield! ¡Cambio! Pero ahora soy bueno. Parece Urdangatín en la tucha de la cárcel este rapero. Me gustan las pollas y a ti el dinero. Pues por mencionar lo segundo te meterás lo primero. ¡Entonces! No te creas importante. Soy Mister Ego, súper rapper. Soy súper gángster. A Pablo Escobar acabas de recordarme. Te vas a encerrar dentro de tu propia cárcel. ¡Yes! Yo no estoy en la cárcel subnormal. No traiciono a la gente. Soy un chico real. Que no soy como tú. Píllalo ya. Se creen ladrón. Que son todos de subcondicional. ¡De verdad! ¡Sé! 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 Y se lo damos en 3, 2, 1! Porque yo no se lo explico. Soy el nuevo favorito. Lo sabe Montenay. También lo sabe el distrito. Sois como el líquido. El agua en el micro. Y yo soy la nube encargada de cerraros el ciclo. Demasiado lo que el agua estoy Que me va a decir que gana hoy Así que Gafir ahora te quema Son el váter de la escena Estos parguelas No hacen mierda buena Les caen hostias en cadena Se me habrá flipado Porque en semifinales había ganado Asesino yo ya le vencí hermano Yo gané al asesino Tú al asesinado A ver empiezo Tiras escritas, gritas un montón Pero marica critican siempre esa adicción Porque tiras las escritas ante la improvisación No te sirve una varita al lado de la inquisición En una trampa de ratones No da cojones a un grizzly Esta de elección pa' tu rap Es la elección si tú vas a caducar A un ciervo sin piernas me acaba de recordar Se muere en el bosque por selección natural Pero te vas al desván Como el hermanastro de Bar Simpson Me ponen puce a ti violeta bro Yo le violé tantas veces que ahora es de ese color Me ponen completo, te la meto por cretino Hoy sobrao de huevos, es juego, set y partido Al final vengo al fútbol Para ser jugador profesional del mundo Pero soy jugador, yoga bonito ¿Cómo vas a ser yoga bonito en este acto? Yo también soy el fútbol, es que estoy rapeando Tú eras B y la adelantabas a Bar trabajando Pero eres una mierda cuando está el Bar trabajando ¡No! Mira como Blon opera a este fantasma Cambio Pero por favor, hostia, es súper bueno Blon Cuando le mate voy a ser tan cabrón Que le pongo un ataúd transparente al maricón Si no funciona en el rap le convierto en Funko Pop Deberías de callar Tres, dos, uno, let it go No me pongas de infancia porque en este ámbito Te mando a la farmacia, en la ambulancia, rápido Chico, no soy enanito, en el micro soy mágico Convierto el jardín de la infancia en el parque jurásico ¡No! Entonces tu infancia... Fares ya en la puerta, tú eres deficiente Te enseño la puerta sin ser un vidente Evidente es que te mato con el flow que llega desde aquí a septiembre Es el juego de la puerta dentro del track Empieza el patrón muy bien, pero lo termina mal Lo que tú haces es arte, se puede enmarcar Pero hay demasiados pases pa' ser tan malo enmarcar ¡Bro! ¡Bro! Tizar, poco más que contarme Y siento que me hace gracia Tu rima siempre es una falacia Cuando me conecto con el level Me tomas directos que Mayweather Hablando al Insta de Kim Kardashian Entonces poco más Loco lo verás, yo te voy a matar Amor, me dicen para siempre Amor al revés en Roma Tú lo entiendes que a mí me llaman Rómulo Remo a contracorriente Va, 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 bro, bro A ver qué sale No pones explosión Por eso yo sí te lo digo Dado que he jugado al dado Pero he perdido contigo No viendo retrasado Que me comparen contigo Es el niño explotado Contra el niño explosivo ¡Rampe! ¡No! Vuelves para afuera Vas a tragar suela Tú no tienes ganas Serás la ramera Tienes mucho ego Para muy poca carrera No intentes ponerle un ancla Al cuerpo de una patera ¡Cómo es! ¡Cómo es! Retrasado No eres la semifinal Solo el penúltimo al que gano ¡Oh, yes! Esto es la humedad Porque cabrón Mi don es ser Poseidón Teniendo un sueño mojado ¡Eres cañón! ¡Oh, shit! Tú eres un imbécil Yo que amor a Nessy Ve si esta tesis Puede matar a los MCs Fácil Gathir mata al Fénix Qué pena que se quedó en el casi Y quería ser el Casey ¡Bro! ¡Oh, yeah! Todo lo del COVID cretino Aunque a mí me va al revés A mí me mejora los sentidos ¡Ah, shit! Eres gozo contra Gathir, tú Me sumes de Ki Pero Gabriel de IQ ¡Ah, yeah! ¡No se ha acabado! Pero yo te clavo a D6 Estamos en el ring ¿Lo veis? Aquí el que está KO Aquí el que está OK ¡Yeeeh! En serio sigo chato ¡Ah! Igualmente te la saco por Mongolo La liga fue el zapato En el que encontré mi horma Hoy soy más que formato Y ahora mato de otras formas ¡Yeeeh! Se lo damos en 3, 2, 1 Entonces dale que esto es un ciclón No sé si tú ves el método ¿Eh o no? La envidia te recorrió Yo soy la ciclogénesis del Génesis, cabrón Tu carrera empezó con Dios Murió con ese exodo ¿Cómo es? Este más rap asesino Bro, bro, bro Yo hago el rap asesino Va a matarte clandestino Lo gozan hasta argentinos Porque a la par que vino Negao y me enfrento con el mena Que es mi colega Y vamos a enseñar las razones Por las que hemos ascendido Y... ¡YES! Tienen contra Toronto Les rompo el boxes No vivo de poses No vivo de falso El castillo de Bowser Yo se lo estoy tirando Son los losers Y puse inclusive Lo que ellos quieren tener Pero solo lo tiene este pibe Y ven Como tengo ventaja Como su vida acaba Porque soy Golden Graham Y esto mi edad dorada Ha quedado una cosa muy clara Que puedo ser el mejor En el juego Que me dé la gana Porque yo tengo el don En fin Las kills de Cacil Hace ser mejor El free de este MC A mi me huele peor Que el cast de team De esa kill Tras jugar en los play-offs Última Te voy a partir Mientras hago cada ritmo Me siento como un misil Voy directo hacia el Fakir Pa' derrotar al Gaspir Y el partido es intocable No hay forma de destruir Dice que va directo Como un misil el cabrón Y mi sílaba Si es un misil Porque le detonó En el free Gaspir Tiene tal proyección Que al del norte Le conocen como Kim Jong 2 ¿Qué me vas a decir cabrón? No te creas tan grande Delante del dictador Porque no eres para tanto Te estoy siendo franco Llega tu exhumación Entonces ¿qué me van a decir bro? Mucho don Yo lo escucho Y lucho como el campeón Y entre el Gaspir y el Jado Se ha dejado en el tejado Todo el puto nombre De la nueva generación Oh yes No hay ADN Aquí hay RAP No hay ADN Aquí hay RAP Yo el ABC o el CBO Pues te lo meteré Vete que te metes Tete soy el MN Cuidado con tu culo Le he metido TNT Mejor de Jardito Maldito Pero tu frente del tamaño Plataforma petrolera Plataforma petrolera ¿Qué dices al niño? Yo que estoy en Saturno Me abduzco por los anillos Mi mente tiene fuerza De un platillo volante Y en la suya Va al volante Un puto mono con platillo Entonces ¿qué me dice? Me parece Que la vida inteligente Está en FMS Quería ser un alien Como ETS Y solo te pareces a él En las ETS ¿Cómo es? En donde no se puede dar La marcha atrás Que no eres bueno Y por eso el holocausto Creo que lo causo loco No lo pauso un poco Si gano con punchline Hoy voy a ser Carlos Sainz Entrando en los autos locos Última Por eso de broma Siempre las esbozo Y las lleno de valor Como un camello generoso Como un camello generoso Que te joderá Por detrás te romperá Soy noble gasco al Monster Truck Tú eres un camello Y sé yo que te jodo el sueño Porque con uno de camel Ya había quemado Notre Dame Te estoy dando tan fuerte campeón Que parezco Rossi En el juego de operación Aquí ves mi rap Eso es un placer vital Lo que yo voy a hacer Le va a romper la cervical El Palma como Rossi No me puede esquivar Porque soy Rossi de Palma Dando un beso de esquimal Claro que suerte Porque Curco Bay Nunca quiebran La ruleta de la suerte Entonces nunca veis mi free Esta rest in free Yo soy rest city Habla de las dianas Es Inglaterra el MC Hoy su reina va a llorar Porque a su lady D Entonces Al sabal de la grada Le agrada y lo graba Esto degrada En el radar No ganas No es la salamandra Pero hoy salamanca Va a ser la casa blanca Y yo Barack Obama Como es No me hacen Buenas cabezas Yo no lo creo Yo vengo aquí hermano Para darte un paseo Se nota que no aprendiste Nada de mi zona Yo me siento en el trono Este se sienta en la trona Yo le parto Está intentando la demanda Además no es tan largo Le dejo por detrás Me da paseo El tío se ha confundido En verdad Un niño judío No pasea un pastor alemán Pues ten cuidado Pero Robi No eres un reto Para mí Que me van A decir Porque te partes Loco No te creas grande Yo he venido a matarte El asturiano Viene a dominar el parque Villano Se lesiona De Alexis Sánchez ¿Cómo es? Ten cuidado Cabeza que un ajo plantado En Chernóbil Venga Un grito Freestyle al momento Soy un niño Y también el mejor del evento No importa el tiempo de vida Es la vida en ese tiempo Y viendo la que llevas Creo que naciste muerto Vámonos Hoy no voy a ser aburrido Hoy no voy a hacerlo Te recuerdo que en Asturias Somos los más sangrientos Vota en 2016 Te llamó mono En un evento Han pasado cuatro años Y aún te lo siguen diciendo Tendrías que comprarte La bandana De la talla De mi camiseta Se queja de mi ingenio Entonces ¿De qué va esto? Tú no tienes ingenio Solo flow y conceptos Entonces Es mucha cara Para poco talento Una casa de oro Que está vacía por dentro Tú la vas a conocer Que la diferencia No es solo de altura Yo a Chile También lo respeto Por el free Porque tiene exponentes Tiene buenos MCs Por eso no te llamo Campeón de tu país Porque es más Un insulto a Chile Que un halago para ti Último Es un ignorante Me responde la de antes Porque no lo hace al instante Tú no vas a ser campeón Te respondo al momento Cien por ciento Improvisación ¿Cómo te voy a responder Si no ha dicho nada bueno? Si tus pushlines Son mis barras de relleno Masterchef Contra el mejor cocinero Hay más comida en mis sobras Que en todo tu plato entero Ey, qué Qué bonito la Red Bull Con el Jorge Y encima en este tejado Con todo lo que hicimos Con todo lo que viajamos Y este año Los dos nos clasificamos Porque lo que empezamos Juntos, juntos Acabamos Está claro Perfecto palanca Aplico la mitad Y sientes el doble Entonces él Es solo un mierda Que hace la psicológica Pa' tener fuerza Pero eso solo mi odio a ti alimenta Me has cargado una mochila Que he convertido en un jetpack ¿Cómo es? Que te jodan Aquí tenéis el resultado Mira, yo era bueno Antes del reconocimiento Yo ya rapea bien Yo ya tenía talento Él rapea mejor Porque le llegan los eventos Tú eres una invención Y yo un descubrimiento Tú no eres un desnudo Tenéis bueno Tú eres MC Si ni te consideras rapero En el 2014 Fuiste el supercampeón Ah, perdón Brother Fuiste el subcampeón Tu carrera la inventó Inver cabrón Que le retiró El mismo rapero Que luego retiré yo ¿Qué te crees importante? Pero en la liga Están chavales del parque Así que el panorama Es el colegio de élite Porque últimamente Depende siempre del under Cambio Solo se mira por el que Firma dentro del contrato El que ya no se acuerda De su amigo el niñato Se le olvidó De recomponer conceptos Pa'l formato Que no me acuerdo Que mi amigo se es asado Mis amigos están viéndome Siempre a mi lado Así los tuyos Por su vida Te han abandonado Y hasta caminando Solo lo haces mal acompañado Ey yo, ey yo Vasco Gabriel Querías ganar La Internacional Qué bien Pierdes una Pierdes otra Pierdes otra vez La liga te demuestra Que querer no es poder Entró de reserva En la liga ¿Cómo no va a entrar De parche El mayor adicto A la nicotina? Es que dentro de este juego Solo una bala Una oportunidad nos dieron Tú te asustaste Malgastaste el tiro al suelo Yo cugí ese cargador Y te he volado El cráneo entero Última Y yo lo siento Es mi oportunidad Esto va a ser mi momento Va a ganarme Viaja en el espacio-tiempo Y la oportunidad tuya Que sea el día De mi nacimiento Pero Pedro Picapiedra Tiene como motor Su esfuerzo ¿Cómo es? Tanto que dices Que entreno Loco Que sí que tienes Un talento Y noto Que tanto talento Para de esfuerzo Tampoco es una fragancia Muy cara Para ese frasco Tan roto Díselo Ya está joder Es el talento De Mbappé Porque en verdad También soy más talentoso Que él Si de los dos Solo yo llevo La vida Que siempre quise tener Tú estás aquí Porque te conviene Yo amo a Gacir Y tú odias a Bennett Si pierdo me duele Pero es mejor morir Que vivir como no quieres ¿Cómo? Última Esto es intelecto Responder, atacar Y usar los conceptos Él parece listo Porque son tontos El resto Y en el mundo de ciegos El rey suele ser un tuerto ¿Y es? Dos Uno Ratata Ratata Tiempo En el ascenso Tú me dejaste tercero Pero desde luego Quedaste segundo Y es ridículo Estás presumiendo De ese puesto Para que luego Dica que es el más fuerte Siempre por sus vínculos En Red Bull También quedaste segundo Y si siempre tienes ese puesto Por culpa de tus versículos Es que la vida Te está intentando decir Que para entenderte Nos han hecho falta Los subtítulos ¿Cómo es? Las dos revelaciones Las dos revelaciones Y ese es el pique Si quieres voy a Argentina Y ahí compites Mufasa de jurado Misionero de speaker Cuando te gane ahí Vuelves y me lo repites Vuelves y me lo repites Si eres yo lo que se necesita Entonces esto es importante En el beat Hay algo que les pasa A los MCs Las sudan hasta que vienen aquí Así que no eres nitro Es importante como rival De Gafir Nada más Lo encontraste Te lavaste las manos Última Última Lo que me hacen en las confes Es lo que dice de pegarme Entonces Soy Mayweather Tengo un nivel tan enorme Que tienes miedo a tocarme Solo por si te devuelvo el golpe ¿Quién? Tiene como el asparto Mientras tanto te jodo cuando canto Intenta joderme Pero una hormiga No se siente tan alto Bajo sangre en la pared En este paredón del blanco Ah que sí Que yo sería una hormiga Pero este mundo Depende de las perspectivas El elefante siempre ha estado arriba Pero yo miro más alto Si me siento de la cima Un nieto Habla del nieto Y es el nieto de Ned Flander Dice que es el único Que le da pelea Con la paliza anterior Esas son palabras muy grandes No sabes ni qué hacer Esta es inteligente Pero con esta le gana Gabriel La familia de Ned Flanders es él Porque llevan una temporada sin mujer ¡Tú eres un auto! Es en la escena de Hamlet No tienes bastante Eres una mierda Mi freestyle es el spray Que a ti te renta Cuando las chicas te ven a ti La mini herramienta Serían Mickey Mouse Porque te dicen pimienta Vete fuera de verdad RC tiene ingenio Pero mi gremio lo hace mucho más Entonces tu efecto Lo puedo duplicar Eres un boomerang En medio de un huracán Compa A mí no me importa Por eso asumes Que este lunes te consumes Contra Dennis Rodman Tú no eras el boomer Dime lo que aportas Como dejes de molar Te voy a poner en pompa Entonces va Junto a Mazinger Z Brother Le dejo el iris abierto La cornea rota Y el párpado muy sangriento Teniendo las cuentas Del puto Willy el cuerto Tras estar una semana Encerrado con mil cuervos ¡Yeeeh! Es la única forma De que la fuerza lo acompaña No me acompaña siempre Es el mi vínculo Porque de los mejores Soy el discípulo ¿Ves el libro? Es ridículo Al fin la revolución Del freestyle Va a tener su título ¡Último! Te tiro por la escalera Y te saco los colores Me estoy haciendo un trío Contigo y con él a full Con él a full hermano Pero pierde y se pica Le ganaría hasta el J Solo es bueno en escritas Cuando improvisas Es la risa de una llena Por fuera felicidad Que dentro refleja pena ¡Oh no! ¿Qué coño hablas? Porque yo lo digo Herviendo un chiste de Eugenio ¡Yeah! Madre mía Gadir de la lobilla Demasiadas rimas Que te tiro No sencillas Su capa de Valencia Hoy se le encasquilla No puede estar parejo Ante el más real De tu villa Última ¿Qué coño ya me estás sabi... Claro hijo de la gran puta Que yo ya estoy ready Porque sabes que te digo Sueno heavy Hijo puta Sabes que te digo Cabrón Que ahora mismo Tú estás ya delante de un Jedi ¡Hey! Yo estoy delante de un Jedi Pero te voy a mandar Para Kelly Este freestyle Eres el Manchester United Porque se le va a ver En la red de V ¡Hey! ¿Qué ya ha dicho? Lo digo ya por capricho Sabes que te digo Que yo a ti te pincho Esto es muestro Deseado delante de bichos Pero por favor ¿Qué vas a contar? El castillo Si que te pone a gritar Más que el podido Eduard Muchas de las bobinas De gritos De las puertas Que hay en monstruos Deseado Yo te lo digo Uno, tres, dos, uno Mira tú te llamas Blon Pero porque cabrón Le vendes humo a la gente Y te hago un strike Porque te has educado Copiando al Cester Tú no me ganas mal Blon Cállate en la boca Porque a mí me llaman Blon Soy Kenoro en Wuhan Me convierto en campeón No me cayó la boca Porque me da que Gatir le pega Abre la boca Y el junior llega En su barriga Le hago una bombonera Cállate en la boca Eres una loba Yo soy un supernova Tú pesas lo que un mega Yo soy un hombre loba Cuando aúlla Y hoy está creciente El mejor de la nueva Pero si hablamos de luna Tú eres Paul Walker Porque no ves tu luna llena Cállate en la espalda De un elefante Te aprovechas del camino De otros participantes Que me dice el Manta No me hables de elefantes Que yo puedo contestarlas Él cree que me pega Pero solo me realza Me siento como Dumbo En el Tornado de Arkansas Claro que es un pelígano Intentando cantar jazz Última Como usar quimioterapia Pa' curar un resfriado Como me habla del resfriado El rey sin corona No hagas que se gripe La promesa española Y de fiesta Su paciencia se agota Pues por su peste Solo se arriman vacas locas Ten cuidado Con las vacas locas Calma Hijo de puta Yo te hago polvo Te desintegro en agua Porque me dejo el Almax Te dejas el Almas ¿Cómo puedes ser tan tonto? Le respondo hablando De lavadora pronto Te doy mis vueltas Porque te echo un polvo Si saco sus colores Es pa' que no le den bombo ¿Qué coño me hago? ¡Hey! ¡Hey! ¡Y se lo damos en tres! ¡Dos, uno! ¡Canto yo! Aunque Tirpa también sea local Por eso te ha salido mal este evento Eres pobre de corazón y de cuerpo Presumiendo de ser rico Nunca llegas a buen puerto Te llevo tanto tiempo detrás Que eres MC retrovisor Soy el mar del free Lo viste Castillo te insiste Por eso perdiste Es el castillo Yo la marea Que hiciste Te borro solo con subirme ¡Ya! ¡Fiona! Entonces hermano Yo si te voy a matar Es la verdad Dudas Demasiado poco nivel Para esta cultura Youtube es como el rap A estas alturas Todas las visitas Son por la miniatura Y encima va de under Va de calle No eres tan interesante A Jurassic Park Acaba de recordarme Lleva un millón de años Sin bajar a su parque ¡Oh! 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 La mierda sigue siendo mierda Aunque cambie su papel ¡Oh! 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 Como freestyler No es bueno dentro de este cypher Soy el anuncio de Spiderman Por los aires Y tú eres una araña Aplastada por un trailer Muy rápido Pero a un MC esponja Le viene grande el Atlántico Soy demasiado para ti Al dosca Con los rebotes de Rodman Tengo los puntos de Jordan Si tú eres diario de Patricia Y yo don Patricio A diario cuento más puntos Que en el cuerpo de Bob Spong No sé si de las Se lo damos en 3, 2, 1 Tiempo Pone cubata Pero me da tengo un don Pa' ti beber alcohol Es el Microsoft Office Word Pues caminas en cursiva Cuando vas de botellón Y el exceso de negrita Subrayado tu adicción ¡Oh! Esto es la herramienta No lo viste Plantar un ciprés Pues soy demasiado zorra Suena el cascabel Pero mi pitón Va al suyo Corran Está aquí porque el dinero No sobra Es el furto prohibido Le sostiene lo que cobra Hermano Enfio sus elogios Le hacen creer que es mudo Me ponen las pesetas Tu rap no tiene peso De estas no te libra Porque rapeo aún más duro ¿Cómo es? Piensa que los conceptos Son reciclados Contra este puto pavo No hay que pensarme ninguno No soy el carpintero Pero sigo rompiendo la tabla Millón que tu caracol aplasta Y voy más a martillo Que el comunismo En Asgard Me ponen el foro Es el ridículo Insulta aquí a los reyes Y la chupa a los políticos ¿Cómo es? Entonces es la lumbre de verdad Y se te va a pagar Todo tu talento En la liga Soy para los youtubers Los impuestos Os jode admitir Que soy el 50% Tiempo Que se vean, hombre Se lo damos en 3, 2, 1 Y son streamers, pibe En The Clip está esto Por eso no concibes Lo que estoy haciendo Somos Logan Paul Contra Mayweather Eso es cierto Pero dentro de un ring A ver quién clava más directos Y lo siento Pero qué va a decir Esta semana salían Todos vuestros tweets Tanto que yo ya soy El albiste del free Pues la mitad de los gallos Están comiendo de mí En fin Jalar en el freestyle Porque te humillo A base de puro punchline Eres un paquete Qué guay Y suscribo que te mato rápido Porque rapeo en mi prime Cambio Taxis de Nueva York Por favor, hermano ¿Qué me vas a contar? La gente de la liga Se quería retirar Se va Chuty, tran Este subnormal Se fue nunca pisofreno No se puede dar La marcha atrás Que no eres Subnormal Entonces es absurdo Castillo lo veía Por los dobles sentidos En el rumbo Mi sentido es el del COVID Voy a quitarte el gusto ¿Cómo es? De verdad ¿Cómo es? Que te jodan en el track Eso es demasiado Su carretera puedo dominar Es que se lo dice la señal Si solo hago líneas continuas No me puedes adelantar Para por cómo por dentro hicieron Froter, él es un cohete nena Cuando no está Harden Houston Si va a tener un problema Él es la burbuja Inmobiliaria, hermano Al final le jugará en contra El vivir tan inflado Es de calles Vaya, vaya Vaya, vaya 3, 2, 1 Vaya, vaya Pero las que no te hacen la cobra Te cobran a ti 500 Y te hablaste de Harry Potter, bro Debes de ser porque tú vives pegado al ron Ganas por la sangre sucia Como Hermión Y ya te ha quedado el tabique de Voldemort ¡Vinche enano! Es que puede que... Nada más Porque es acústico, lo entiende Yo la guitarra acústica, eléctrica es mi mente El español rapea más fuerte Y por su ropa él es acorde Para vivir en un puente Pide socorro, pide Igualmente sigo duro, sigo fresco Igualmente no haces esto, cabrones Soy el arsenal con el O2 que su K me pone Porque agoto el arsenal de O2 en tus pulmones Ey, yo, ey, yo Más de lo que yo le puedo hacer en beat Yo soy el aceite extra, te lo tengo que decir O el extra de la peli o el agua sobre el pit Porque quieras o no quieras, vivo encima de ti Como el aceite, yo soy el mejor de verdad Es el rescate de la bolsa en el rap Pero de Estados Unidos subnormal Se muere a los 29 por una bolsa de crack ¡Cómo! De huevos es juegos de ti partido ¡Ay, mi madre! Eres un cáncer para el hip hop Y ahora no se libra de morirse Virgo ¡Oh, yes! Es una botella de un náufrago viendo Que tiene mensaje por estar vacío por dentro ¡Cómo es! Es una trampilla de verdad Trampilla Obama blanco te vas a quedar Esto es un cadáver A este yonki lo busca menos Que a Frankenstein en Apocalipsis Zombie ¿Cómo es? ¿Me entiendes? Notas que mi mente Deja la tuya como que es insuficiente Es notable el retraso de este Y solo gana si les da dinero de un sobresaliente ¿Qué te crees? Y por no es garantir Es Jimmy Neutrón en versión rapera En versión rapera Por mi cabeza es absurdo Soy Jimmy Neutrón El mejor cráneo del mundo Cabeza de serie contra cabeza de turco Vuelo cabezas como un volcán en el monte Rushmore Vuelas cabezas en el oeste Ah, me hablaba del pasto Pero yo estoy viendo Que yo tengo la paz Cuando rimo los conceptos Tú eres el granjero Yo tu vaca comiendo Te como terreno Cuando no me las pienso Te como terreno Cuando no me las pienso No le peinas su mamá Sino las vacas de tu pueblo Mi hermano Así es como te gana El cincel viene pa' reventarte Todas las mañanas No insultes Asturias en la movida Que yo te gano aquí Y Bota te pega en la salida Habla de vacas No sabe de medicina No se pondrá la vacuna Por su mente bovina No se pondrá la vacuna Tú eres el titán Y que un barco de papel No llega a sus dientes Y el capitán Philly Mi barco llega a buen puerto ¿Cómo es? Pero es que Gacite parte Ahora no la ves a Gokker Robben el botín en un instante Su barco es Robben Teniendo a Iker delante Le saca de sus casillas Ser un holandés serrante ¡No! Última Nada, poco más que hacer, nene Hablan del espacio Vi a desolar su sistema Está con un Plutón Una chica verbenera Y mi Venus no va a Marte Pues conmigo es más serena ¡Bien! Y a tener expectativa Este es un fracaso Pedirá moneda en el tren de la alegría Soy el avión que chocan el juego Voy por el aire Flipar con cómo vuelo Se parece a mí el memo Pero soy el niño Torres Se me ha subido el gemelo ¡Se me ha subido el gemelo! ¡Este no me va a ganar! ¿Querés rapear conmigo? ¡Gostado, terminaste cayendo! ¡Bien! No eres bueno, no eres para tanto En BoomBab sí que suenas hardcore Pero es Harry Potter En el trap se está cagando Porque se traba nueve Si le ponen tres cuartos ¡No, no! ¡Este no me gana, Boa! ¡Acárenme con al ojo, Mora! Soy demasiado bueno ¡Demasiado duro! Por esto le quemo Se lo juro El tren de Harry Potter Lo cojo seguro Lo demostré en Red Bull ¡No puedo cruzar el muro! ¡No puedo cruzar el muro! Si es que no sacáis El pana no vales pa' nada A Berlín en la casa de papel Me recordaba Porque tiene un muro Hacia la siguiente temporada No vale para nada Es un genio Antes de la muerte Solo es conocido Porque no se le entiende Puta, pu-pu-puta, pu-puta No vales, dale Yo tengo mucho ingenio Y hasta tú lo sabes Mi genio es un genio Que de la lámpara sale Mi lámpara, la de Pixar Brilla al pisar tus vocales Loco, tú que me marreres El argentino con gafir Pero igualmente yo sueno más en el beat Arranca el genio mundial Dentro del beat Esta vez el genio mundial Te está arrancando a ti Una más, una más Igual no Men Yo me siento la torcha humana En la casa de papel ¿Qué? Se acababa yo Se acababa yo en el trap Esta la acababa yo A mi embaca me da igual Querías dar la campanada En la regional Y acabas como las campanas De Notre Dame Tengo una pregunta que hacerle a recto Hazme la raíz cuadrada de esto La raíz cuadrada de esto Lo que ha quedado cuadrado por raíz es tu recto Una pregunta que le digo a Stemcy Porque toda una ciudad se está riendo de ti Eso es egoísmo La ciudad se ríe de mí Es que me río de mí mismo Sé tú mismo hermano Soy cabrón ¿Dónde está la pregunta? Yo si me río mejor Una pregunta para este retrasado ¿Por qué su madre me está grabando el rabo? Hola No soy muy listo Pero bueno A ver No soy muy listo Bueno A mi me gusta calcular todo Loco Yo no soy muy listo Lo noto RC ¿Sabes resolver los teoremas? Yo tampoco Tío Mira todo ¿Qué te creen chaval? La cultura mola Pero la tortura está fatal Con esta regional Es la primera vez Que en una plaza de toros Hay cultura de verdad Es el voleibol Es la nena Es el voleibol playa Porque falla su sistema Eres más alto parguela Pero la erosión Hace del monolito Un granito de arena Loco Si te pego un puñetazo Vuelves a tu efecto Y convierto el niño Niño con el niño Con efecto Qué pesado del efecto Niño primo Que a mí por efecto Niño me suelen hacer ruido No te enfades conmigo No es mi culpa Que el efecto Cantante de mierda No te resulte efectivo Pero loco Sé que te mata Toma y calla Tiendo tu estatura Y tú al fin de la batalla Veo que no habían extras Para el pijama de raya El pijama de raya Yo soy pequeñajo Claro, soy enano Yo soy un renacuajo Soy pequeñajo Pero pa' tirar un muro Solo hay que tirar El ladrillo De más abajo Todas las promesas Que me ha dado Tiro Lo saben en el distrito Que bolsitos Solo hay uno Bolsitos Solo hay uno Callate Eso retrasado Yo no soy waltz Eso lo tengo claro Porque en mi debut Yo no pierdo en octavos Porque tengo los cojones Que a ti siempre te han faltado Claro, queréis que pase el niño Parecéis porteros del Vaticano Porteros del Vaticano ¿Qué va a decir el chaval? Me hablas del Vaticano Te la puedo contestar Es verdad Es mucho mejor prevenir Que curar Pero es la iglesia En su cura Reside la enfermedad Eso ya me está Con Rébel Cierra la boca Y abre el cudo Que el otro año te toca Y claro que voy Porque ganasteis, cabrón Y el arma secreta De este año Voy a ser yo A daros a Perú Tal humillación Hasta que os arrepitáis De haber ganado El año anterior ¡Yeeeh! ¡Una más! ¡Una más! Por eso soy perfecto Y eso que venga Chuty, pana Chuty no está aquí Así que soy yo El que dominará el panorama O me la chupas hoy O te arrepientes mañana ¡Yeeeh! Esta súper nueva No la había escuchado Que critiqué a Forza retrasado Eres tú el que lo ha criticado Cuando te comparé con él Y lo entendiste Como que es algo malo ¡No! ¡No, no! ¡Escuchaste improvisado! Porque no tienes libertad RT, RT La boquita te cerré Siendo chino debería saber Que si muere el entrenador Los Pokémon se marchan con él ¡Yeeeh! No, novato Tú tienes un formato Y te lo formateo Aprende de TV O de cualquier formateo ¡Ah! ¡Yeeeh! Critica el formato Estando en él el bobo Pues si es un circo El formato Él no es tan lobo ¡Ey! Estás desde dentro, mongolo El que critica al circo Desde dentro Es el más payaso de todos ¡Como es! ¡Como es! Es lo que tengo que dar cierto Entras en mi coco Y ves ya saco como el ¡Oh yes! Porque yo he vivido Tanto en tan poco tiempo Que la caja de Pandora Es mi baúl de los recuerdos ¡Oh yes! Deberías de callarte No lo entiendes de verdad Dicen que no puedo hacer rap Por ser pequeño Y casi menor de edad Recordar que hasta Biggie Se apellidaba Smals ¡Más! ¡No venía! Que yo las preparaba Dijo antes ¡Madre mía! Hay que tener mucha cara Compadre Que yo las preparo Viendo el minuto de antes Nunca denuncies un crimen Yendo manchado de sangre ¡Yeah! Estoy traigo mis germinaciones Has hablado de las terminaciones Y hoy no gana este virpín Y ahora Pablín termina sin acciones ¡Oh yes! ¿Cómo me metes con Pablín? Cretino Si antes de que fuese conocido Va conmigo ¡Ah! Pues ninguna empresa Ni ningún ejecutivo Te va a querer la mitad De lo que lo hace un buen amigo ¡Oh no! No te los traes Es que lo siento Sabes porque sé Que yo sí que tengo talento ¡Ah! Porque soy el mejor del evento Porque no quieren gritarme Pero hago que lo terminen haciendo ¡Díselo! Que lo terminen Que es el partido de Quidditch Yo soy Pablo Escobar ¡Eh! No haces nada En España este año Te pintamos la cara ¡Ah! Hay un objeto que no usaba ¿Cuál? La tabla porque le recuerda La de esta temporada ¡Oh! Me recuerda a la de esta temporada ¡Se lo damos en 3, 2, 1! ¡Lexo! En lo de robots Mira que hay que ser pesado ¿Qué? A ver pensemos Yo porque estoy robotizado Porque en el formato Nunca he fallado ¡Oh! Hasta el que quiere criticarme Solo puede darme halagos ¡Oh shit! Esas de mecanografía ¡Dale! Memorizo las rimas todo el día Si te sabes mi vida entera Ves que te la sabías ¡Sí! Al parecer estoy más tiempo En tu memoria Que en la mía ¡Sí! ¡Sí! De vida no sabe Gabriel Tras muchas cosas ¡Para de copiar! ¡Idiota! Esto es como la FMS se nota Las torres gemelas Tire con mi bota Y si tir para una torre Ya sabemos quién es la otra Si en España ocurrió apenas uno en mi país En tu país eres triste Feo y virgen Te golpeo y al día siguiente moriste A tu piba la dejas tan triste Que se compró un Satisfyer medido en escala Richter ¡Díjeto! ¡Cómo es! Prohibido, prohibido Prohibido ganar Prohibido intentarlo conmigo ¡Ay! ¡Dohibido, prohibido! Esta carretera tiene más que doble sentido ¡Oh! ¡Subnormal! ¡Man! ¡Para 정말! ¡No!